Hola mis amigos de Intergame, bienvenidos a una semana más de locura y ahora nos vamos a ir a una parte del juego llamada de clasificatoria con equipos pues totalmente aleatorios así que espero que nos vaya muy bien creo que ya me aburrió un poquito entre comillas verdad no se pueden hablar de las clasificatorias porque pues bueno no he tenido mucha suerte porque hay mucha gente jugando entonces pues bueno vamos a ver como nos va en estas dos partidas que vamos a presentar para esta semana así que quédate conmigo disfruta sonríe un rato y pues vamos a ver con quien nos toca recuerda clasificatorias pero un poquito en manera aleatoria así que venga señores suscríbete, dame un like y comparte para que crezcamos cada día más justos y beneficiosos también en nuestro canal alterno y esta es la décima semana, saludame amigo chef, queda decir que ya nos olvidamos de él, no pues no y pues vamos a intentar en esta semana también hacer la transmisión en IMO TV vamos a ver si se pudiese hacer la transmisión en IMO TV vamos a ver si se pudiese hacer algo con mucho gusto vamos a intentar y lo vamos a lograr a ver esperemos que si funcione creo que ya se están dando bien ricos y sabrosos los tiros vamos a intentar en IMO TV vamos a darles hasta por debajo de la lengua vamos a Hyper... eso, vamonos pues creo que tenemos muy buen equipo vamos a rodearlo creo que ya cayó no sé muy bien pero ya lo seguimos vámonos, vámonos, vámonos ya lo vi no puede ser posible pensé que lo íbamos a derrotar lo suficientemente pero no pudimos ni hablar vamos a agarrar una buena arma el día de hoy para la segunda yo espero que así nos los podamos ejecutar antes de que podamos terminar así que mis amigos, bienvenidos si tú estás apenas disfrutando de esta partida pues lo único que tienes que hacer es suscribirte y pues ya es la décima semana estamos un poquito pues no desesperados pero pues ya un poco aburridos de vez en cuando así que pues bueno mi equipo ha funcionado muy bien en esta ocasión esperemos que no tengamos más más problemas de lo que realmente son vamos a subir vamos a intentar vamos a intentar darles hasta por los cuellos no está ya está rellido hijo no 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 ya me mataron no eh ahora sí ya me voy a poner rudo no puede ser posible que de veras nos ganen voy a agarrar una de mis armas preferidas venga con Tokio órale ponerse el tiro ocho segundos siete segundos y nos vamos casi casi derrotamos a la primera partida así que yo quiero creer que nos va a ir muy bien sale tengo que ir con mi equipo algo que sí he aprendido es que tenemos que irnos con ellos ya empezaron por ahí ah qué poca se fueron entre dos hijos de su no 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 ya me mataron no puede ser posible casi los derrotábamos casi casi me gustó mucho esta arma pero bueno chicos hay que ponerse al tiro bien armados y juntos porque si no no podemos es que uno de los jugadores parece que no están no está no está a las vivas creo que se fue a comer quién sabe qué fue a hacer no puede ser posible me dieron por la espalda revíveme amigo revíveme cuatro tres ah qué poca voy a morir voy a morir y no me ayuda no manches pues ahora tú por o sea teniéndonos ahí de amigos y en ninguno de los tres nos revivió no manches qué chafa ni modo esta esta clasificatoria no nos gustó nos aventamos una más es que ese es también otro de los problemas por el cual a veces luego no puedo jugar no me gusta jugar así porque luego ellos ni siquiera te apoyan y pues bueno tú por rifarte el físico este pues no te apoya para nada y eso pues no está cool entonces pues bueno ni hablar confía uno en la gente y eso es lo que a veces uno tiene así que pues bueno hay que echarle ganas vamos a ver cómo nos va en esta clasificatoria de esta semana parece ser que tengo buenos compañeros se ven bien vestidos bien relajados vamos vámonos en tres segundos soltamos la guerra vámonos vámonos por ahí por ahí andan vaya te vi está andando bien sabroso si ah lo está pero la guerra la guerra ya una ven ni 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 ¡Híjole! ¡Me tumbo el de la puerta! ¡No puede ser posible! ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No, ni hablar! ¡No pude sobrevivir en esto! ¡Estuve a punto, eh! ¡Sinceramente estuve a punto! ¡Estuve a punto, ni hablar! Pero bueno, mi equipo ahí la lleva, no podemos decir que no. Este, se puso rudo, eh. Sinceramente sí. Ya me había lanzado bien chido, pero fue el de la puerta. Si no me hubiera agarrado ahí en la puerta, igual me hubiera sobrevivido. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo va. Se está cerrando, se está cerrando el círculo. Nada más queda este jugador. Entonces, ¡ah, si me echa bien! Tiene muy buen tino. ¡Wow! Tiene muy buen tino. Bueno, pues bueno, vamos a jugar otra ronda. Parece ser que tiene muy buen disparo. Entonces, lo más seguro es que, pues, nos vayamos juntos. Tiene muy buen, este, muy buen estilo para, para disparar. Ah, hay que estar al pendiente. Vamos a tratar de rodearlos. Híjole, me agarró. De espaldas, míndiga, afro. Era la que estaba arriba esperándome. Índiga. Pronto moriré, pronto moriré. Pero no importa. Hay que llegar lo más pronto posible. Vamos dos rondas. Vientos, gracias. A esto, de esto hablo. ¡No manchen! Nos derrotaron y eso que yo iba a disparar bien chido. Llegó por la espalda, pero ni hablar. A ver, vamos a buscar un arma un poco más agresiva. Vamos a ir juntos. Creo que somos los dos buenos. Los otros también son buenas personas, pero, pues, bueno, creo que nos entendemos un poco mejor. A veces tenemos que confiar en los enemigos y en los extraños. Así que, pues, venga, señores. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡No, eh! ¡Levántame, tú! ¡Levántame! ¡Uh, jule, no! Pues, es lo que les digo. Ahora, los dos. Pues, sí, ese es el problema. Que ahora ni yo lo puedo levantar, ni él me puede levantar. Y estamos perdiendo mucha sangre. No puede ser posible. Casi muero. ¡Muero! ¡Muero! No, pues, ni modo. Ya. Ahí quedó mi cuerpecito. Infame. Pues, bueno, chicos. Pues, en lo que termina esta partida. Vamos a intentar. Vamos a intentar en esta semana en Nimo TV. Así que, pues, te invito a que estés conmigo un ratito. Vamos a ver cómo nos va. Y espero que se pongamos, pues, divertidos. Hay que distraernos un rato en estas cuarentenas. Ahora que, pues, hay más movilidad. Mejor dicho, hay menos movilidad. Y, pues, necesitamos, este, pues, ponernos más al tiro. Porque, la verdad, sí, sí, sí están desobedeciendo mucha gente. Entonces, vámonos a ponernos al tiro. Ya estamos preparándonos para una tercera guerra mundial. Venga, señores. Ponerse rudos. Vámonos. Y jugar y armar equipos. No queda de otra. No queda de otra. No queda de otra. Corre, 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 corre. ¡Ah, no! Me llegó por la espalda. Híjole. Si podemos salir, si podemos salir, si podemos salir. ¿Qué onda con el otro, guate? No, pues, está. Así está rudo. Ya me sacrificé por la banda. Y el otro Luis. No manches. ¿Qué pasó, Luis? Actívate. Muévete. Necesitamos gente. No, pues, ya murió. También no podemos trabajar así. En fin. Bueno, chicos. Esta semana se fue así un poquito más tranquila la violencia. Si por así decirlo se llama. Me gustó los grupos. La verdad estuvo interesante. Así que, pues, vamos a seguir jugando un rato. Y activándonos. Y activándonos cada día más y mejor. Así que, echarle ganas. Vamos a comprar más de lo que podamos. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos van estas. Van 3-3-1. Ojalá y podamos ganar en esta. Esperemos que sí. Pero, pues, todo está en que se pongan animados los vatos. Si no, no vamos a poder atacar. Chihuahuas. 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 ni hablar, yo creo que lo vamos a hacer a nuestro amigo rojo porque si apoyó a los demás pues no más, no veo esa gran afinidad pero bueno, vamos a invitar a nuestro amigo rojo a formar parte de nuestros amigos ¿qué? ¿y este qué onda aquí? no manches tu vida muere de una mejor forma así no, así no pues así están las derrotas de esta semana vamos a vamos a intentar, ¿verdad? lástima que no funcionó daños daños vamos a ver si ponemos a rojo 40, 44 rojo 40, 44 vamos a ver si lo podemos encontrar parecer buena persona nos cayó bien por eso vamos a a buscar a ver si lo podemos encontrar si no, pues bueno, ya ya veremos dijo un ciego bueno, ya estaremos checándolo a ver si nos amigos en la plataforma no, 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 no rojo aquí está lo vamos a agregar como no vámonos amigos muchas gracias que tengan un excelente tarde vamos a ver si y Gracias por ver el video.